Si me dieran elegir una vez más, que no quería sin pensarlo, es que no hay nada que pensar que no existe ni motivo ni razón para dudarlo ni un segundo, porque tú has sido lo mejor, que tocó este corazón y que entré en cielo y tú y yo me quedo contigo. Si me dieran todo lo que quiero, hasta quedar en deuda conmigo, y todavía me preguntas si te quiero, tú me quedas, si no hay un minuto en mi tiempo, tú me quedas conmigo, y todavía me preguntas si te quiero. Si esto no es bien, entonces dime tú lo que sea, si necesito de tu plazo, ¿por qué puedo esperar? Si necesito de tu plazo, y de tus ojos quedan regalando vida, y que me dejan sin salir, ni para qué quiero salir, sino que he sido tan feliz, que te prefiero, es que nada en este mundo, sino que no puedo esperar, si te he dado un dolor y en el peligro, hasta quedar en deuda conmigo, y todavía me preguntas si te quiero, Tú de qué vas si no hay un minuto del infierno Que no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero Y es que no es que todavía habrá un solo detente de ti Y es que no es que todavía habrá un solo detente de ti Y es que no es que todavía habrá un solo detente de ti Y es que todavía habrá un solo detente de ti Y es que no es que todavía habrá un solo detente de ti Tú de qué vas Y es que todavía habrá un solo detente de ti Y es que todavía habrá un solo detente de ti